¿Estás buscando trabajo? ¿O querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y registrate. ¿Qué estás esperando? En este segundo bloque del programa estamos, por supuesto, revisando la tarea que viene realizando la Bolsa de Cereales para monitorear cómo viene la cuestión de los cultivos de invierno, pero también la incipiente siembra de maíz y soja en algunos departamentos de la provincia de Córdoba. La tarea que viene realizando la Bolsa de Cereales se denomina Recorrida Campo. Bueno, precisamente Silvina Fiant nos hace una síntesis de cómo está precisamente el trabajo de la agricultura en diversos puntos de la provincia de Córdoba. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, sin sacate. Silvina Fiant, los cultivos de invierno están llegando ya a su término próximo a ser cosechados. El trigo, que ha tenido una merma en cuanto al cultivo, seguramente tiene datos que brindar y ustedes han realizado recorridos de campo para ver en qué estado se encuentran esos cultivos. Exactamente. El Departamento Técnico de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el Departamento de Información Agroeconómica, está por estos días haciendo los recorridos zonales para verificar justamente el estado de los cultivos implantados en nuestra provincia. Y lo que estamos viendo, bueno, mucho más allá del trigo y el garbanzo que se presentan como los cultivos de mayor importancia en cuanto a hectáreas, estamos viendo algunas otras producciones muy regionales, muy locales, como por ejemplo colza, como por ejemplo vicia, coriandro en alguna zona puntual, arveja en otra zona del sudeste. Y en términos generales lo que estamos viendo es que los cultivos están en buen estado general, gracias justamente a los aportes de precipitaciones del mes de agosto, que han prácticamente en gran parte de la provincia superado los registros históricos, es decir, hemos tenido un agosto llovedor, lo que ha contribuido a una buena performance en estos cultivos de invierno. En trigo, bueno, hay zonas donde por la escasa tecnología utilizada, estas lluvias estarían produciendo algún efecto nocivo respecto de las enfermedades, ya que se empiezan a ver lotes con roya, pero bueno, todavía incipiente un cálculo de rendimiento como para saber si verdaderamente puede llegar a afectar o no a la productividad. ¿Se ha visto estrés en cuanto a la presencia de roya en tanto la hoja, el tallo, que pueden llegar a tener una merma en cuanto a la producción final? Calculamos que sí, que pueden llegar a afectar los rendimientos, si bien todavía no es posible medirlos, pero hay zonas que puntualmente están más afectadas por roya, sobre todo aquellas que dependen de suelos más pesados o que ya tenían un buen nivel de reserva de agua en sus napas y que han recibido estos aportes pluviométricos del mes de agosto, han dificultado un poco las condiciones de aireación de la planta y con eso han favorecido la aparición de la enfermedad. Con respecto a este tema, hablabas de la baja tecnología utilizada, es decir, algunos productores no han fertilizado previamente el suelo, otros no han hecho las aplicaciones que tienen que realizar para corregir determinadas cuestiones como la presencia de enfermedades. De todas formas, se observa que muchos de estos productores que han cultivado trigo lo han hecho con la idea de generar en el suelo la cobertura necesaria. Sí, realmente es una campaña de siembra por compromiso, por llamarlo de alguna manera, en donde lo que se ha tratado de primar es la conservación de los rastrojos del suelo, la rotación incorporando una gramínea, aunque sea en un planteo técnico mínimo, con baja tecnología, prácticamente nula fertilización. Saben, los productores son muy conscientes de que probablemente los rendimientos que puedan alcanzar no sean los normales. Seguramente estas condiciones de lluvia hubieran permitido capturar mejores rendimientos de haberse aplicado el paquete tecnológico al menos promedio, que este año ni siquiera se llega al promedio del paquete tecnológico. Pero bueno, de todas maneras, muchas zonas han considerado mejor, por una cuestión agronómica, la siembra de este trigo con bajo nivel tecnológico a un suelo en espera, en barbecho, un suelo desnudo, corriendo otro tipo de riesgos agronómicos más importantes. Bien, y dejando de lado el tema de los cultivos, de la campaña que está por concluir, está comenzando de manera, imaginamos, muy lenta, la siembra de maíz, en algunos lugares también de soja. La recorrida que ustedes han realizado de campos ha permitido ver que efectivamente hay productores que se han decidido a hacer maíz bien temprano. Sí, estamos viendo incipientes, ¿no? Muy pocos lotes, prácticamente concentrados en la zona este de la provincia, algunos lotes que ya están en estado de cuatro hojas, cinco hojas, pero bueno, mínima la superficie hasta el momento que se viene sembrando, como todo el mundo sabe, hay una cuestión política muy importante, muy próxima a definirse, que creemos que va a terminar dando el empujón que el productor necesita para tomar la decisión final si maíz o soja para esta campaña de verano, ¿no? Bien, con esa especulación entonces, tal vez uno pueda llegar a estar dando vuelta a una perspectiva que nadie espera hoy por hoy en los papeles, pero que se pueda llegar a convertir en una posibilidad concreta, ¿no? Si es que en el caso del maíz, puntualmente, se pueden reducir las retenciones. Exactamente, nosotros, solo por recordarlo, pero no por sostenerlo, queremos mencionar de que nuestro cálculo de hace aproximadamente un mes de superficie a sembrarse con maíz en la provincia de Córdoba, es decir, intención de siembra, nos situaba cerca del millón de hectáreas y este era el volumen más bajo de las últimas siete campañas para nuestra provincia de Córdoba. Claro que este cálculo lo corrimos bajo el supuesto de que nada cambiaría, con lo cual, bueno, las diferencias pueden llegar a ser notables según se conforme este mapa político dentro de los próximos días, ¿no? Te podríamos decir que comercializamos las mejores marcas en maquinaria para tu campo o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Cuando volvamos de la pausa, el ministro de Agricultura le responde el durísimo comunicado firmado por las entidades agropecuarias contra la gestión de José Manuel de las Otanistantes aquí en Mundo Agro. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza.